Mejor de lo esperado. El PIB de 2022 de Estados Unidos ha resultado mejor de lo que vaticinaban los analistas y los mercados han aprovechado el trampolín. En España, un impulso añadido ha venido de parte de los resultados del Banco Sagadell. El IBEX 35 ha sumado hoy ocho décimas. El barril de petróleo asciende a los 87 dólares. Banco Sagadell cerró el ejercicio de 2022 con un beneficio neto atribuido de 859 millones de euros, casi un 62% más que el año anterior. Los ingresos del negocio bancario, margen de intereses y comisiones netas, creció un 8%. El dividendo se multiplica por 2,6 veces, pasamos de los 167 millones del año pasado a 430, con la novedad además de que lo repartimos entre un dividendo en efectivo y una recompra de acciones. El dividendo en efectivo, esto nos lleva un payout del 50% y una rentabilidad por dividendo del 8,7%. Grupo Día registró unas ventas netas de 7.286 millones de euros durante 2022, un 9,6% más que en 2021. El crecimiento en España fue del 5,4%. La venta de las tiendas afectadas al campo y las correspondientes de Clarel han supuesto unos ingresos de 761 millones de euros. Está muy tecnificado todo. Por ejemplo, la agencia tributaria tiene un sistema de identificación y el centro antilequio del Banco de España muy sofisticados. Y sí que hay bastante un porcentaje de éxito judicial después muy elevado. Pero estadísticamente en la economía nacional es mucha más la influencia que tiene la inversión europea, por ejemplo, en zonas residenciales, que la de Rusia. Aplus ha acordado la venta del 100% de su filial de inspección de vehículos en Estados Unidos. El comprador es opus inspección y el importe no ha trascendido. La compañía contaba con una red de 2.500 centros y 260 empleados en el país. Sonido de Pfizer Gracias.